Oro, plata, sombra y sol, el gentío y el clamor, tres monteras, tres capotes en el redonde, y un cariño que rompe el viento, anunciando un toro negro que da miedo ver. Chico, elina, de verdad, tres verónicas sin paz, y a caballo con una blanda lucha alvita, y la música que suena cuando el toro y la muleta van al mismo son. ¡Viva el paso doble que hace alegre la tragedia! ¡Viva el español! Y la corría a términos. ¡Vamos! 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 ¡Vamos!